Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué es eso? Es un teléfono. ¿Qué puedes hacer con el teléfono? Muchas cosas. Toma fotos de las cosas que te gustan. Escucha tu música favorita. Llama a tus amigos cuando quieres hablar con ellos. Envía mensajes de texto también cuando no te respondan las llamadas. Juega videojuegos cuando estás abuelo o cuando no tienes nada que hacer. Yo esperaría tener un teléfono. Llame al número de abajo para más información. Cumpra tu teléfono hoy. No esperes más. Llama a tus amigos donde quiera que se encuentren. ¿Bueno? Con tu teléfono puedes hacer llamadas a tus amigos y familia en otros estados o otros países. Encontra una tienda cerca de tú por usando este sitio web.